Este primero de mayo volvemos a salir a las calles y lo hacemos exigiendo que no queremos pagar más crisis, que queremos que se reparta la riqueza, que no puede ser que unos pocos sigan acumulando todo el producto de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, y que desde las calles vamos a exigir parar el fascismo político que nos quieren imponer, vamos a parar con unidad esa división que nos quieren imponer de la clase trabajadora y por eso desde CGT os invitamos a salir a las calles este primero de mayo. Por un primero de mayo combativo, sal a las calles.